Yo nunca pretendí, mujer, quererte a ti Que me andas diciendo que te dije así No seas a la vaciosa ¿Quién te dijo a ti que yo iba a querer A una mujer de tus procederes? No seas a la vaciosa ¡Calla! ¿Quién te dijo a ti que yo iba a querer A una mujer de tus procederes? No seas a la vaciosa ¿Quién te dijo a ti esa mentira? A la vaciosa No te enamoré, no te enamoré Te creen que eres bonita pero es peosa Échate pa allá, no te quiero ver ni en la sopa Eso te lo dice la costa azul feota No te enamoré, no te enamoré a la vaciosa A la vaciosa Échate pa allá, échate pa allá a la vaciosa A la vaciosa No, 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 te enamoré a la vaciosa A la vaciota, yo no tengo miedo Échate pa' allá, a la vaciota No, 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 tú no me enamoras a mí Feota, no me enamoras a mí, feota No, 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 tú no me enamoras a mí Quítate la máscara, yo sé quién eres tú Eres feota No, 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 tú no me enamoras a mí Pongo, pongo semillas, a la rumpartela Te voy a invitar a la vaciosa No, 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 tú no me enamoras a mí Échate pa' allá, mamá Ya yo le leo en el bongo Bongo, bongo Leo Pérez en el bongo de Cuba Oh, no, güey, lío, oh, no, güey Oh, no, güey, lío, oh, no, güey Haceré bongo y yo sigo guanachando. Haceré bongo y yo sigo guanachando. Haceré bongo y yo sigo guanachando. Ahora con la costa azul aquí en Armas del Barrio, gozando con la costa azul. ¡Vaya! ¡Habby New Year! Los trombones en la costa azul. ¡Los trombones! No te enamoré, no te enamoré, no te enamoré. No te enamoré, no te enamoré. No te enamoré, no te enamoré. No te enamoré, no te enamoré, no te enamoré Alaba, si es caro, no, no, no te enamoré, mujer No te enamoré, me nota, no te enamoré Eres feota, mamá, no te enamoré Echete pa' ya, negrona, no te enamoré No te enamoré, mujer, no te enamoré Eres alabaciosa, no te enamoré De rey, eres toda inwestada, no te enamoré Nada eres mamá, no te enamoré A ti no eres nada, no te enamoré Alabaciosa, échate pa' ya feota Eso te lo dice Guido Herrera No te enamoré, échate pa' ya No te enamoré, no te enamoré No te enamoré, alabaciosa Échate pa' ya No te enamoré Alabanciosa, yo no te enamoré Alabanciosa, yo no te enamoré Alabanciosa, yo no te enamoré Alabanciosa